Fajer Music 502 DJ Fajer Quintana Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tu y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día y cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saborreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te entrego a mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día y cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saborreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca DJ Fijol DJ Fijol Bustamante Más que lazo todo, soy mayor que tú Como piensas que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Cuando tú pienses que soy como aquel que voló tu emocencia Sé que se te lastima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Que llena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí estoy yo para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta la vida te doy Y ahora entrégate Si lloro o tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte, adorarte para toda la vida Si te ve, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Tú con él Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui escuchado para hacerle ver Que tú podías Que tú podías Si querías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver a traer Y te quería Y te quería Cada día más y más Tú con él Ya me he contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al bajo tiempo Para siempre lo perdí Ay, 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 ay Micaela se votó Bailando mi bugalú Micaela se pasó Ay, ay, ay Micaela se votó Que se votó Se votó Micaela se pasó Ay, ay, ay Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú Arrebata Toda la gente la llama La reina del bugalú La reina del bugalú Micaela se votó Que se votó Que se votó Que se votó Ay, ay, ay Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella Atrás me dejó Ay, ay, ay Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Como no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Como no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, ay, ay Micaela se votó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, ay, ay Micaela se votó Ha votado la pelota El tremendo rebotó Ay, ay, ay Micaela se votó Que se votó Que se votó Que se votó Baila, ay, ay Micaela se votó El bugalú bailó Y mucho lo contó Y, eh Ahora Bailando Y, eh Baila el mío Vamos a seguir disfrutando Ahora sí Y, eh Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mis sueños Inspirándome así Con esos ojos intrusos Buscaste los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombie Llegar a tu lado Bailando Y que sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Y todo comenzó Bailando Bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió Bailando Y todo comenzó Bailando Bailando Este romance En el baile Encontró su principio Vaya que rico mami Ahora Bailando He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Y hasta el sueño Que he ido tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote Que en mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra y fe Y devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi gorro muerde para ti Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera Que se espera mis ganas por ti Hasta el sueño Hasta el sueño he creído Tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Y he mojado mis sábanas blancas Llorando tú Y en mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi gorro muerde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído Tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi gorro muerde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Me fallaste Me fallaste El DJ Fajer Quintana Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste No sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no veas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve Más allá del deseo Y el acto Tú estabas Embriagada De falso querer Sí, sí Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Sí, sí Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto gocé Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque más Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Yo no sé 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 ¿Por qué me engañas? Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Que estoy Y pronto Todo Estoy palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me hace sueño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué me engañas? Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste Un papel De gran actriz Si ya Se acabó La noche Terminó Ya te quité La máscara Que tanto Yo quería Descríbete Yo quiero Ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Que estoy Viviendo Todo Estoy Palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me hace sueño Eres otra mujer Desnúdate Música 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 ¡Gracias! Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial, la vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti, y fácilmente en tus redes caí Un trago amargo que de ti decidí, ahora no sé, no sé qué será de mí Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó, de mis brazos toda la felicidad La gorda máquina corriendo voló, no dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor, de verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó, que por su culpa yo sintiera dolor Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor El alba azul, quien me calentó Otoño, es que con el frío llegó El alba azul, quien me calentó Otoño, es que con el frío llegó Poco a poco, me fui llevando sin respiración, sin una explicación Ey, 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 yo te quise tal vez El mundo me quedó al revés, ya no quiero vivir sin ti para que existí El alba azul, quien me calentó Otoño, es que con el frío llegó El alba azul, quien me calentó Otoño, es que con el frío llegó El alba azul, quien me calentó Es que con el frío llegó Y que con el frío llegó Y que con el frío llegó Otoño, es que con el frío llegó El hambre de la persona ideal Pero no ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Seña de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Ay, es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Me queda aquí Me tengo que ir Me tengo que ir Se tiene abono y una esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Allí Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta los cuerpos Y nos damos Sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis Sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo La penura juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran desaturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Música Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente en las palabras Mi cuerpo vibró, cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios besé, así como se fue Así vendrá, que nada te dirá, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerlo la verdad Música Así como se fue, así vendrá Música Música Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves 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 Siempre, siempre Música Cada vez que tú me lleves Cada vez que voy por la calle Te encuentro Y me miras Me imagino Que quieres salir yo conmigo Te amo Y me escribas Música Yo no sé Música Que quieren tus ojos Música Música Tus ojos imperfectas Música Tus ojos provocadores Música Que me lastiman Que me arrepentan Música Tus ojos sentadores Música Que me hacen daño Música Música Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Pero muy pronto pienso conquistarte Espera, ya tendrá mi momento Me desquitaré de tu abuso sensual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás, te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel, como mi amor, como mi amor Sabes, te quiero ver en mi canción, en mi canción Cada paso, un respiro, es para ti Me he entregado a tu camino, no soy de mí Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces, me voy de mí, para estar Mira, dentro de ti, es como querer volar A ti llegar, a ti llegar, cada gota es una lluvia Dentro de mí, que me ahoga de este amor Solo por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Ahora como esta te ves igual, me gustas de esa manera Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Quiero regar tu piel con mi amor Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras mi amor Cuanto te amo Ahí Y vuelve Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Fue el pensamiento de mi padre estar dentro de ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Ya no duermo, me despero de tanto pensar en ti D-D-DJ Fajer Quintana Fajer Music T-Quinientos Fajer Music